... Todo el mundo atento a Amphi, tenemos invasión de alienígenas. Señoras y señores, los alienígenas del frente de Amphi. Esto es una alarma en serio, eh. Tenemos alienígenas. ¡Hagan algo! Este no es sino haciendo el pacto. ¿Por qué no está la policía del helicóptero ahora, eh? Dime tú a ver. ¿Por qué son del gobierno? Diga, ¿dónde se llevan ahora? ¿Dónde son ellos ahora para ver esas luces? ¿Van a saber a otros, porro? ¡Son los aliens! ¡Hagan una señal! ¡Hagan una señal! ¡Dime a poder! ¡Hagan una señal! ¡Qué raro! Dime a donde. ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video. 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 Gracias por ver el video.